5, 4, 5, 4 5, 4, 3, 2, 1 ¡Action! Amigo No me lo puedo creer, boludo ¿Vos lo viste? No, 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 no Amigo, no, no, no Amigo, ¿estamos hablando de lo mismo? Exactamente Amigo ¿Qué hijo de puta? En las escaleras, ¿no? ¿Vos también lo viste en las escaleras? Y no solo ahí, lo vi en otro lado también ¿En serio? Sí, boludo, yo también lo vi en otro lado, pero Nada, pensé que era yo solo el que lo había visto Y no lo quería decir Pero amigo, Anto, ¿qué hijo de puta? No lo puedo creer Eh, bueno Amigo, es un hijo de puta ¿Cómo se va a comer a la novia, Anto? No sé, amigo Va a ser un toque incómodo cuando vengan Estoy... Estoy yo Sí, amigo, no lo puedo creer Es un hijo de puta Entonces, comió a la novia de Santi Hola, muchachos ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola Acá vamos a venir los dos juntos, amigo Sí, sí, justo Sí, sí, estábamos en mi casa No, porque estábamos en la casa de Santi Ahí, estábamos jugando a la novia Después nos vinimos Ah, mirá vos Sí Está bien No, estábamos ahí Mirá vos, qué bien Sí, no, estábamos ahí jugando a la pre Sí, jugando a la fefita Como siempre, yo rompiendo el horto de Dante Una cosa Normal, boludo ¿Y ustedes qué onda? Claro Nos comimos algo antes de venir Así que nada, tranquilo Bueno ¿Qué se piden? No, sí, sí No, y acá está bueno Porque se come bien Sí, sí Muy bueno Sí, me lo recomiendo en este lugar Sí, dicen que se come rico, boludo Sí ¿Qué pasa? Me noto un poco incómodo, boludo ¿Está todo bien? Sí, sí ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir para comer, Antonio? No, no, no 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 Te comiste la novia de Santi ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, amigo No, no No, no No, no No ¡Vos, santo! No ¡Naaa! Yo no No Santi ¿Qué? Pará Pará, pará 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 Vos sos un hijo de puta Primero que nada Y vos también, Marco Pero yo Yo no No, no No Vos sos un hijo de puta Vos andás comiendo la novia de Santi Y pedazo de forro ¡Sos una mierda! ¡Sos una mierda! No, Santi No Pero, no No, no Pero está bien Está bien No, está bien Vos comete la mierda de ese pollo Que yo me como la nalga de pollo de tu vieja Gil Cerralo, horto ¿Qué? No, no No lo quería decir Pero ahí está No lo quería decir Pero ahí está Ahí lo tenés Pero andate la concha puta de tu hermana Vos 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 te lo buscaste, pelotudo Vos te lo buscaste Vos andate la A vos no te doy nada más, eh Y después cuando me vengas a mi casa Te voy a romper la cabeza Sí, en tu misma casa En tu misma casa Tu vieja me incitó Así que En esa casa Llego a volver ahí Llego a volver ahí No, no, no Si yo voy a la mierda Casi todos nos pelos No te cagas No, amigo Vale No, no No, no, no No, no